Tres hombres resultaron muertos a tiros en Los Alcarrizos durante un incidente ocurrido en el sector Barrio Paraíso, en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Las víctimas fueron identificadas como Joel Minchetti, de 25 años, Elpidio Adames, de 57, y Jeffrey Tavares, de Jesús, de 25 años. De acuerdo con las informaciones que maneja la Policía Nacional de la zona, Joel y Jeffrey fueron atacados a tiros en la calle primera del citado barrio por hombres identificados como Barón, Ricky y Rafael, en un hecho motivado por rencillas relacionadas a invasiones de terreno que habían tenido días antes. Envían a prisión por tres meses a Sara Rodríguez, acusada de estafa millonaria en Santiago. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Domingo Lys, impuso tres meses de prisión preventiva contra Sara Rodríguez, acusada de ser cabecilla de una red que estafó a más de 50 personas, con falso modelo de inversión a través del mercado de las criptomonedas. El legista declaró el caso como complejo y dispuso que Rodríguez cumpliera tres meses de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR, RAI Mujeres. Luto, gran consternación, duelo e indignación se vive en la provincia fronteriza de Dajabón en el velatorio del joven Dabel Zapata, ultimado el martes durante un asalto en un puesto de comida rápida en Santo Domingo. Y por otra parte, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, encabezará este jueves el acto de lanzamiento de la app de denuncia de la Policía Nacional. Se llama Unidad Táctica de Drones. El evento será a las 9 de la mañana en la sede de la entidad del orden, según una nota de la dirección de prensa de la presidencia. Asimismo, el jefe de Estado presentará la nueva Unidad Táctica de Drones de la Policía Nacional. Así que quédate con nosotros para mayor informaciones de lo que pasa en República Dominicana. Ya será hasta otra nueva entrega de este tu canal. Aquí te informaste.